hola muy buenas que tal estáis espero que estéis bien bueno aquí os traigo un pedazo de sorteo como podéis observar un 20 x 20 zeta con kit de alimentación un montón de accesorios no puede faltar la colonia de hormigas que no es una cualquiera colonia de hormigas es una pedazo de colonia mesor bárbaro con más de 50 obreras más huevos larvas y pupas bueno yo creo que este sorteo no es para perdérselo no digo yo kit de alimentación un montón de accesorios decoración semillero bebedero casita también de decoración de repuesto también una cetita arena de colores vamos que tenéis para este hormiguero no para varios bueno os animo a participar os recargo el sorteo es en la cuenta de instagram arroba angel shop punto es cualquier consulta nos podéis escribir nos podéis llamar nosotros estamos a disposición vuestra cualquier consulta nos llamáis nos guaseáis lo que queráis para eso estamos nosotros para ayudar bueno solamente deciros que muchísimas gracias por ver este vídeo si os ha gustado darle like y comentarme algo bueno que tengáis también muchísima suerte en el sorteo ya sabéis a participar a darle fuerte ahí que verá que tenéis suerte y si no la tenéis este la vais a tener otro porque vamos a poner muchísimo sorteo espero que os guste el vídeo y todo lo que hemos incluido en este gran sorteo muchísimas gracias y un saludo cuidaros